Es un buen equipo viviendo Que anda su dolor y esperanza Y me lates de esa larga De tanto venir andando Yo lo miro desde dentro Pero somos tan distintos Este creencio conocido Contra mí hay minutitos Yo lo miro desde dentro Ahora ya camino a leer Como perdonando el fin del mar Yo soy tu sangre viviendo Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor nos lleva adentro Y que en esto crea su tiempo viejo mi querido ahora ya caminando como perdonando el viento yo soy tu sangre no yo soy tu sangre no el